¡Hola! Bienvenidos al Cine Break. Hoy te recomendamos tres clásicos de cantinflas que podrás encontrar en la colección de películas de Crystas. Recuerda que puedes disfrutarlas en nuestra sala de cine de lunes a viernes al mediodía. Seguimos todos los protocolos de bioseguridad para tu bienestar. El analfabeto. Inocencio Prieto y Calvo recibe una carta de un notario donde se le pone en conocimiento que es heredero de la fortuna de su recién fallecido tío don Prisciliano Calvo y velludo de 2 millones de pesos mexicanos y que no tiene más que reclamar mediante la presentación de su fe de autismo como prueba de identidad. Cantinflas interpreta a un humilde barbero que tiene de cliente un anciano abogado con el cual intercambia cortes de cabello por lecciones de leyes. El anciano, al ver que ya no puede seguir llevando los casos del pueblo, empieza a meter a Cantinflas al mundo de los abogados y la defensa de juicios teniendo de base las simples lecciones que le dio y claro la picardía inconfundible del personaje principal. El Padrecito. En un pequeño pueblo mexicano llega el Padre Sebastián, un joven cura que viene a ayudar a la parroquia del Padre Damián. Desde el principio el nuevo sacerdote se encuentra con problemas, ya que los habitantes del pueblo quieren al viejo cura y consideran al Padre Sebastián un usurpador. Espero hayan disfrutado este contenido. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba craeta Bogotá. Y desde el concepto, venía. Gracias por ver el video.